Hola, chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestra clase número 7 de la materia de fundamentos del psicoanálisis y hoy veremos la escuela de Erich Fromm. ¿Quién fue Erich Fromm? Bueno, él nace en Alemania en 1900, muere en Suiza en 1980. Él fue psicoanalista, psicólogo social, filósofo humanista de origen judío-alemán. Sus obras nacieron en los periodos entreguerras. Al observar y analizar la realidad económica, política y social, concluyó que existía un caos a nivel mundial, además de una gran desigualdad. Analiza a las personas en sociedad. Reconoce el carácter autoritario que tenía Alemania como nación en ese momento y desarrolla la teoría del socialismo-humanismo comunitario. El ser humano tiene dos orientaciones básicas. Una es tener y otra es ser. Tener implica la adquisición y poseer cosas, incluso personas. Ser se centra en la experiencia, en el intercambio, en comprometerse y compartir con las demás personas. Esta es una de las pilares más importantes en toda la teoría que Erich Fromm desarrolla, enfocada hacia lo social y también hacia el psicoanálisis. Estas son, pues, las obras que él ha escrito y me gustaría que habláramos acerca de aquellas cosas que despiertan su interés por el psicoanálisis. Me gustaría citar también textualmente en la autobiografía que él escribe en su libro Las cadenas de la ilusión. ¿Cómo es que llega a este interés por el psicoanálisis por Freud, incluso? Si deseo comprender de qué manera el problema de por qué los seres humanos actúan como lo hacen, llegó a ser de tan primordial interés para mí. Tal vez bastante con partir de la premisa de que haber sido hijo único con un padre angustiado, taciturno, una madre predispuesta a las depresiones, fue suficiente para despertar mi interés por las extrañas y misteriosas razones que motivan las reacciones humanas. Podrás ver aquí un poco de este carácter, de esta personalidad muy peculiar en Eric Fromm. Y bueno, la vida para Eric Fromm está ligada a la frustración, al sufrimiento y malestar. Es parte de lo que nos acompaña inevitablemente en este viaje que llamamos vida. El ser humano es un hombre libre y también es uno de los grandes privilegios que nos acompañan en este viaje. Te platico que algo que le impacta a él es que menciona en su autobiografía que él sabe del suicidio de una joven pintora que tenía aproximadamente 25 años de edad que había estado comprometida y de una manera pues entrañable siempre acompañaba a su padre quien era viudo. Cuando su padre muere, esta joven decide suicidarse, dejando una nota en la que ella expresaba su deseo de ser enterrada junto a su padre. Hasta este punto, Fromm menciona que no había leído y no conocía nada respecto al complejo de Edipo. Y algo que a él le inquietaba era poder entender cómo era posible que una joven en una edad de plenitud de vida, los 25 años, pudiera amar tanto a su padre al punto de desear ser enterrada junto a él. Y más de haberse suicidado, absteniéndose o privándose de todos los placeres de esta vida. Posteriormente, las teorías de Freud dan respuesta a todas estas preguntas que él tenía respecto a este suceso que los acuden mientras él estaba entrando apenas en la edad de la adolescencia. Esto nos habla ya de un pensamiento maduro y muy crítico de Fromm. Su interés por las ideas de Marx nacen porque él viene de una familia muy religiosa, una familia judía, donde se acostumbraba leer la Biblia. Y narra que entre muchos de los relatos que él leía, aquello que más le impactó fue leer sobre Amós, sobre Isaías, sobre estas profecías, donde se hablaba del fin de los días, pero también de una paz prometida a toda la humanidad. Siendo él un niño judío en un ambiente cristiano, surge al leer la Biblia este sentimiento de pertenencia a ambas castas, a un contexto judío y a un contexto cristiano. A los 14 años de edad estalla, bueno, cuando él tenía 14 años de edad, estalla la Primera Guerra Mundial. Y como te decía, mucho de su literatura fue escrita en este periodo de interguerras. ¿Cómo entender y vivir la libertad? Él habla, perdón, acerca del autoritarismo como una manera de ejercer la libertad, la destructividad y la conformidad. Te voy a explicar con más detalle cada uno de estos para que podamos entender juntos esta percepción de la libertad que tenía Eric Fromm. Primero, referente al autoritarismo, ¿cómo podemos relacionar esto con la libertad? Menciona que la persona puede asumir cualquiera de los siguientes roles. Uno como el que ejerce la autoridad y otro como el que la se somete a esa autoridad. Pero, ¿cómo se somete la persona al poder o de otros o bajo su autoridad? Cuando adoptamos una actitud de complacencia, sin reconocer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, sin defender incluso nuestras propias convicciones y creencias, somos pasivos. Entonces, permitimos que los demás actúen sobre nosotros. Y no nada más los demás, incluso las circunstancias pueden llegar a actuar sobre nosotros. ¿Por qué esta comodidad? Porque esto no implica que tú pongas en juego tus potencialidades. Es decir, no requiere de ti el mayor esfuerzo. Sin embargo, para Eric Fromm era importante recordar que el hombre es libre para elegir. Para Fromm, la forma más desajustada del autoritarismo era el masoquismo y el sadismo. Un ejemplo de este autoritarismo, tal vez un poco burdo, es el hecho de cuando un estudiante asume un rol pasivo. Es decir, se está sujetando a quien ejerce la autoridad que es su maestro. ¿Por qué le conviene al estudiante hacer esto? Porque no asume la responsabilidad que tiene en su aprendizaje. Lo que puede conllevar una mayor investigación, mejores hábitos y más horas dedicadas al estudio y a su preparación, dejando todo en manos del maestro. ¿De qué otra forma hacemos un mal uso en este ejercicio de la libertad hacia el autoritarismo o hacia la pasividad? El caso del padre que piensa que por el solo hecho de pagar una escuela, el maestro debe 100% asumir la responsabilidad de enseñar a su hijo, evadiendo el mismo la responsabilidad como un guía, también como un educador desde su casa, como una figura de autoridad. Y con ello, de manera conjunta o paralela, también de cierta forma le ayuda a su hijo a evadir esta responsabilidad. Otra forma de hacer este ejercicio de la libertad tiene que ver con la destructividad. ¿Qué tiene que ver con la libertad? Bueno, el autoritario se elimina a sí mismo, es decir, él puede pensar, si no hay otro como yo, así de autoritario, nadie me va a dañar. Entonces, es una forma de responder al dolor, devolviéndole al mundo el mismo dolor, destruyéndolo. ¿Para qué? Para que no le dañe. ¿Y cómo regresa este dolor o esta destructividad? A través del crimen, de la violencia, del vandalismo. ¿Pero qué pasa? Si este deseo en el individuo por lastimar y agredir se ve bloqueado, entonces lo va a dirigir a sí mismo. ¿Cómo? A través de enfermedades, de las adicciones, de malos hábitos, de malos estilos de vida y en la parte más extrema, el suicidio. Entonces, estamos hablando de la autodestructividad. La tercera forma de libertad o de este ejercicio que menciona From es la conformidad. Cuando el individuo permite que otros tomen decisiones por él, ya lo veíamos hace un momento, porque entonces no requiere de él un mayor esfuerzo. Es tener una postura muy cómoda donde te adaptas para no asumir ninguna responsabilidad. ¿Qué determina el carácter? Para el desarrollo de la personalidad, es necesaria la motivación y el amor en la niñez, como una forma o como uno de los pilares del carácter. Menciona From que la estructura del carácter de un individuo es determinada por la influencia de los padres. Entonces, las primeras experiencias en la vida infantil, es decir, la manera en que se entrena al niño a ir al baño, la manera en que se le alimenta, cómo se le educa, el entorno en que vive, todo va determinando esto. Todos los factores influyen. La relación del padre con el hijo influye en su carácter, en su personalidad. La relación de este niño con otro niño, también, por supuesto, que va a influir en esta construcción de la personalidad, el juego en la etapa escolar, la manera en que el niño se relaciona con la autoridad externa. Es decir, con los maestros, con toda autoridad que no sean sus padres y obviamente todas las circunstancias que pueden rodear al niño. Habla también From acerca de los tipos de familia y entre los tipos de familia, él habla acerca de las familias poco afectivas o de las familias simbióticas. Y bueno, solamente para una manera de que podamos aterrizar mejor este concepto y después trasladarlo a las familias. Te recuerdo que la simbiosis, pues es esto que ocurre entre algunos animales, organismos, vegetales, microorganismos, hongos, en fin, como individuos de diferentes especies. Y en esta relación, uno de ellos es el que se beneficia. Se llama simbionte o, bueno, sí simbiote, aquel individuo u organismo de mejor tamaño, en tanto el huésped es aquel organismo de un mayor tamaño. Entonces, los simbiontes son todos los individuos que integran estas relaciones como una codependencia, ¿no te parece? Hablamos de la familia simbiótica, donde hay una incapacidad de estar sin el otro. A veces parece que son los papás, ¿no? Quienes tienen esta incapacidad de estar sin el hijo. Algunos miembros de la familia son absorbidos por el sistema o por alguno de los otros integrantes, impidiéndole su desarrollo, su crecimiento, el crecimiento de sus habilidades, de sus capacidades y potencialidades, incluso de esta autodirección y autorregulación en su personalidad. En el otro lado están las familias apartadas, que son aquellas que se distinguen porque hay una gran indiferencia, la falta de amor, los castigos son un rasgo importante en este tipo de familias, bajo la frase o la idea construida de que todo es por tu bien, incluso los castigos. En este tipo de familias apartadas encontramos el estilo de familia puritano, acuérdate que estamos viendo a From, cómo él las define o las clasifica, donde se destruye la libertad del individuo. Hay un gran perfeccionismo, una moral a veces extrema, ortodoxa, acompañada de muchas reglas. El otro estilo de familia apartada para From es la familia moderna. Él dice que actualmente se ve con menos, menos aceptable el castigo físico en la crianza de los hijos. Se ha llevado a los hijos como iguales, es decir, yo papá, soy tu mejor amigo y si bien él tiene toda la razón, los castigos físicos no son adecuados. Sin embargo, por otro lado, se ha caído en una excesiva tolerancia, donde se vuelve más en una permisividad, incluso en un desinterés por salvaguardar la integridad del individuo. Hoy se pueden ver familias con menores de edad conduciendo autos por esta permisividad, porque te veo como mi amigo, a ti mi hijo y el hijo al papá se les presta el auto sin un permiso, siendo menores de edad, con toda la imprudencia que a veces puede existir por la falta de madurez. Y entonces, por eso From dice, incluso donde no se salvaguarda la integridad o física o mental o emocional, incluso espiritual de los individuos. Recuerda que ya del siglo anterior hacia acá se ve al individuo como un ser biopsicosocial y espiritual, es decir, todas estas esferas deben mantenerse en integridad. Entonces, podemos preguntarnos si se asume el rol de padre como figura de autoridad bajo este esquema de familia moderna y donde hay amor también. Para From, de alguna manera muy coloquial de mencionarlo, sería esta familia que posa para la foto, donde todo es felicidad, donde todo está bien, como estos perfiles que a veces vemos en Facebook. ¿No te parece algo muy, muy cercano a esta realidad que hoy vivimos? También From habla acerca del carácter social. El área donde From ejerció mayor influencia como uno de los factores formadores de la personalidad fue justamente el carácter social o esta área social. Él menciona que existe una relación entre la naturaleza de una sociedad y la naturaleza de los tipos del carácter que predominan en ella, por lo que es importante moldear, pero sobre todo canalizar esta energía humana para facilitar un óptimo funcionamiento de la sociedad. Un elemento fundamental para la educación del individuo es y será innegablemente siempre la familia, que es el lugar donde se crea la atmósfera psicológica, donde después el individuo va a salir a modelar lo que ha aprendido en casa. Para From, los tipos de personalidad son llamados orientaciones y entonces encontramos aquí cinco orientaciones que las puedes ver aquí en esta pantalla y te las iré explicando ahora. La orientación receptiva se refiere a aquella personalidad que considera que lo bueno solo llega del exterior de sí mismo. Visto desde Freud, para que sea un poco más claro para ti, estaríamos hablando acerca de una personalidad oral pasiva, es decir, aquella que solamente recibe. Suelen ser sumisos, resignados y bastante optimistas. Para Hortney, este tipo de personalidad sería la personalidad conformista. El siguiente tipo de personalidad u orientación para From es la explotadora. Esto se refiere a aquellas personas que obtienen lo que desean explotando a otros. Les parece más valioso, interesante, atractivo lo que logran tomar de los demás. Fíjate bien cómo From te lo desmenuzo de una manera más sencilla, pero para él decía, pues parafraseándolo, es una forma en que roban todo. Roban los logros, las ideas, la dicha, incluso el amor por coerción. Es muy común en las clases altas y en la historia de la aristocracia podemos ver que era muy común esto. También es muy común en la familia simbiótica y muy común del autoritarismo. Estaríamos hablando, visto esto desde Freud, una personalidad oral agresiva. Es para Adler, un tipo dominante y para Hortney, un tipo agresivo. Son personas agresivas, engreídas, prepotentes, pero a veces suelen ser seductores. Cuando hace juego con otras habilidades u otras fortalezas más sanas en el individuo, suelen ser personas asertivas, incluso pues agradables. El otro tipo de personalidad o de orientación es la acaparadora. Y bueno, sus nombres van diciendo mucho de sus rasgos. Tienden a reprimir, no comparten, suelen ser tacaños. Las personas con este tipo de orientación piensan que también deben acaparar a los demás, a las cosas. Que personas y cosas se poseen, se compran y se mantienen. Para From son las clases altas, las clases medias, comerciantes, así como los terratenientes, ricos y artistas. Recuerda que esto lo explicó y lo escribió hace ya muchos años. Por eso algunos términos aquí. Es el rasgo más frío de familias apartadas y de familias que suelen ser destructivas también. Desde la vista de Freud, diríamos que es una personalidad anal retentiva. En una modalidad no extrema, pues este tipo de orientación pudiera ser ahorrativo o práctico. La otra personalidad u orientación es la de venta. Fíjate bien, esto es muy interesante. Es venderte y venderte va a determinar tu éxito. Vendes tu imagen, vendes la imagen de tu familia, vendes tu imagen profesional, vendes tu imagen educativa. Vende tu imagen porque vende cómo te vistes. Todo debe ser perfecto para este tipo de orientación o de personalidad. El amor también es una transacción para ellos. Es un contrato matrimonial. Si yo te doy, tú me das. Pero si una de las partes rompe este contrato, este convenio se va a terminar. Es una sociedad industrial moderna. Es el rasgo de familia apartada y tiende a utilizar la conformidad autómata para escapar de la libertad. Y finalmente, la orientación o la personalidad productiva que es la más sana, donde Fromm menciona que es la personalidad que no usa máscaras. Es más natural, más transparente, mantiene su libertad y la responsabilidad. El estilo de familia que ama sin proteger a sus integrantes, no los satura, no los limita, pero sí también es muy consciente de que son necesarias algunas reglas, algunos límites adecuados. También Fromm habla acerca del modo de tenencia versus un modo vivencial. ¿A qué se refiere? Te voy a explicar. El modo de tenencia va enfocado a este consumismo, a este obtener y poseer. Se definen por lo que tiene. Tengo lo que o soy lo que tengo. El dinero que tengo, la familia de foto de revista, tengo una linda casa, pero también para Fromm menciona, en estas personas o en este modo tenencia, la gente se acostumbra o su frase es tengo, tengo, poseo. Y también hacia el aspecto negativo es tengo enfermedades, tengo conflictos, tengo problemas, como una forma de evitar asumir responsabilidades, cuestionándonos o llevándonos a una reflexión. ¿Soy yo el problema? ¿Soy yo el que ocasiona un conflicto? Para Fromm, él define, las define como aquellos cuyos pilares están en este yo tengo, el cual se convierte en ello me tiene, porque parece que todo esto le controla, ¿no? El dinero, la imagen que debe ser perfecta, esta familia que debe dar la apariencia de perfección. Entonces, más bien, todo le posee, todo le controla, ¿no crees? Transformándose en individuos manejados por nuestras posesiones. Lo material actúa sobre ellos. ¿Qué piensas tú? ¿Hay libertad aquí o no? Y respecto al modo vivencial, pues es un aspecto muy sano también que Fromm enseña, donde él menciona que la orientación productiva sigue a este modelo, donde la persona tiene una claridad de que soy lo que actúo. Es decir, hay una congruencia en lo que pienso, en lo que siento, en mis creencias, actúo con base en esto, a estos valores internos también. Entonces, él menciona que simple y sencillamente el individuo vive sin máscaras, vive de una manera más natural. Hasta aquí podemos concluir que para Eric Fromm, él nos da una vista de un giro diferente al psicoanálisis, un giro con una visión más humanista, más amable. Doy gracias por la atención. Como siempre, te invito a que tomes tus notas y muchas gracias.